¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y quiero enviar un saludo a mi amigo Edgar Santillán, profesional de la voz, con muchos años de experiencia en la comunicación en Lima, Perú. Igualmente recomendarles sus próximos talleres, que se realizará este 28 y 29 de octubre en la ciudad de Pucallpa, en las instalaciones del Hotel Ruzor. ¡No se lo pierdan! ¡Inscríbanse ya, pequeños demonios! ¡Oh! Gracias por ver el video.